Más información www.moscovitas.com 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 para refrescarme, entonces desde el barco con los tigres hay un radio grande Papi, papi, mi mami mía Y esto se está acabando Esto se acabó, doña David Aquí va a estar loca, mamá ¿Qué es un rombo? Rombo, el que tenía Johnny Ventura, el rombo Joe de Johnny Ventura Dígame Los tigres los usan, yo no los usé con los pequeños, pero porque yo jugaba mariquita Es una cosa que da vuelta Es un trompo ¿Qué? Un trompo ¿Lo dije mal, profe? Muy mal El rombo es el que se pone en los tráficos Ah, no, esa es la película del tigre que mata Rambo, ese es Rambo, yo estoy diciendo Rambo Rambo es el de Pérez Prado Mambo, ese es el Mambo Ese es el Mambo El Mambo es la fruta que parece... Mango, ese es el Mango Ese es el que le falta una mano Manco es ese Es el Banco, Banco Andada por... Esta gente si son brutos bien de alta gracia Es Rombo, es una figura Esquelética ¿Eh? Una figura esquelética Una figura Geo Ripley ¿Eh? ¡Es un queso! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Una figura geométrica, por Dios Es un paralelogramo ¿Un qué? Un paralelogramo Que tiene dos lados iguales ¡Gamio! Paralelogramo Dilo otra vez El Rombo es un paralelogramo Eso es como un esto de Becker Eso es como una baila de fuera Tiene dos lados iguales Y dos de sus ángulos son mayores que los otros Un rombo Doña Galita Vamos a ver Después que hemos visto Los músculos Disgregados por todo el cuerpo ¿Qué representan los músculos? ¿Qué usted considera que son los músculos? ¡Oh! Hay una persona que tienen bastante Que le sirven ¿Usted ve? Escúsenme Todas las personas tienen los mismos músculos ¡No! Uno más desarrollado que otro ¡Mare Dios! No señale a la señora Porque no es lo mismo músculo que manteca ¡No señor! ¿Tú me entiendes? Pero, pero La doña Ajá Tiene, tiene más músculo que No, no, ella tiene los mismos músculos que tiene usted Hay personas que somos de contentura ¿Eh? La próxima semana usted va a venir en bikini ¡No! Para mostrarle Para demostrarle a los demás Que usted tiene los mismos músculos En los mismos sitios Y ahí Dárselo por obra ¡No es saludable! ¡Mire! Yo soy una mujer Esta Esta no es 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 Una carpa de la que quitaron Y se va a ir Usted no me ha dicho la importancia de los músculos La importancia que Tú estudiaste, mamá Tú estudiaste, mamá En el libro de Tessy Por ejemplo La persona Que son así ¿Cómo que son así? Que son chatos Ahí van perdiendo ¿Van perdiendo qué? Miren, yo he visto personas que le han salido secas Ahí Ajá Ahí ¿Pero qué tiene eso que ver con los músculos? Porque se sienta ¿Eh? Porque se sienta ¿Se le gatan los músculos? No, no, no ¿Se le gatan, tío? Se le gatan ¿Eh? Se le gatan los músculos ¿Qué le requieren si apalastran? Que se le dañan la vaina de los músculos Le sale una úlcula Una cosa ahí Úlceras Se le pone eso así en carne viva Eso no tiene que ver nada con los músculos, señora Estamos hablando Yo estoy preguntando La importancia de los músculos Pero yo le estoy diciendo Usted me está diciendo Pero unos disparates Usted me está diciendo Disculpa, Úrsula No, no Que hay personas que son echadas Chacas Tú ves Que no tienen Que no ¿Cómo se llaman los músculos de que hay atrás? Las nalgas Los músculos de las nalgas ¿Cuáles son? Los músculos de las nalgas Sí Sí Lo que forman las nalgas Son los músculos Sí Y eso Oye A usted le extraño Eso es lo que está diciendo Hay personas que tienen Los glúteos Que es como se llaman Mírenlo ahí Glúteo mediano El glúteo mayor El glúteo mediano Y el mayor Mírenlo ahí Eso es lo que forman Las nalgas Los nalgoides Ningún nalgoides No hay ningún músculo nalgoides ¿Se lo ha inventado usted? Yo leía su libro de Amable Raposo Amable Raposo del Primo Bueno, pues no me lean más estos libros Entonces hay personas que tienen más desarrollados los músculos de los glúteos ¿Qué me ha dicho? Mollero ahí Mollero Exacto Hay personas que tienen otra conformación Hay también los estratos físicos ¿Qué? La estratos físicos Es una conformación muy de africanista Es muy de los negros Africanos Que tienen una protuberancia Que tienen los Muy desarrollados los músculos Déjame ver Déjame ver Exactamente Pero los músculos son los mismos No es que nadie tenga más músculos que otros Más desarrollados Póngase ustedes ¿Cuál es la importancia de los músculos? Vamos a ver Sin los músculos Cero inyección Bueno, eso es parte ¿Qué más? ¿Cuál es la función de los músculos? Los músculos son la carne Exacto ¿Cuántos tipos de músculos hay? Muchísimos No, no, no No, son muchísimos Son tres tipos Hay músculos Musculotes Y musculitos Eso es afirmativo, tíger Eso es afirmativo Y la parte más grande aquí El negro este Lo único que hace es decir A usted nada más corroborando Usted no lo ha oído Hablar ¿Cuáles son los tres tipos de músculos que hay? Vamos a ver Bueno, los músculos de adelante Los músculos de atrás Y los del medio Y los del medio Y los del medio Los músculos son anchos Largos y cortos Mire que sencillo es Si ustedes leyeran Hay músculos anchos Músculos largos Y músculos cortos Lo que yo dije Tíger Cállate Cállate tú Cállate tú Cállate tú Cállate tú Hay los músculos que están dentro de los huesos En la parte de adentro ¿De qué le empieza a hablar a tu opinión? Mire caballero Estoy yo hablando Por medio de que los músculos se insertan en los huesos ¿Qué es lo que soporta los músculos de los huesos? El tétano El tétano El tétano El tétano En todo caso es tu tétano El tétano es una enfermedad El tétano El tétano Es una enfermedad ¿Qué es entonces? ¿Por medio de qué? Usted que dice mucho de eso Por medio de que se yo que cosa Los músculos se insertan en los huesos ¿Qué sostiene los músculos a los huesos? El sueldo El sueldo ¿El qué? El sueldo no es lo que sostiene Lo que sostiene O lo del pellejo El pellejo no Los tejidos La tela Los ten Palos Los tendones Exactamente Los tendones son los vayan a hacer chichigua Pero eso lo pone Los negativos Los tendones son para amarráselos Para amarráselos los zapatos O sea, los músculos están formados por cordones Y los cordones están formados por fibra ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No me pongan la mano, Bobby! ¡Dale, pala la baja! ¡Dale, pala la baja! ¡Vale, pala, 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 pala! ¡Vame tú! ¡No me duele! En el ministro Vamos a hacer una cosa Parece aquí adelante usted Yo Usted parece aquí adelante Vamos a ver si han entendido Bobby Señáleme el deltoide De El Bimminicio El Bimminicio El Bimminicio El Bimminicio Venga para acá El tipo es lobo, mano Parece ahí Sirita Enseñe A donde está El externo cleidomastoideo De El Bimminicio Póngale la mano En el externo cleidomastoideo Por donde cruza Póngase de pie usted Y usted el Bimminicio Señale los músculos pectorales De Sirita ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Se la lleve por su nombre! ¡Se la lleve por su nombre! ¡Mira, mira, montaño! ¡Miren! ¡Levanten esa señora de ahí! ¡Sí! 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 Bueno ¡Miren! ¡Venga, se va! ¡Se termina la clase! ¡Para que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Para si usted está con vagamundería a usted! Un tantas mezcas y tantas cosas Usted sabe que yo soy muy nervioso ¡saya que estoy muy nervioso! ¡etaan! ¡Jajajaja! Los pectorales por otro ¡Sero muy antra debe! y y señal con su mano a donde cruzan soas de aquí de la misma Aquí hay que jugar el soga. ¡A la soga! ¡El soga! ¡Sueve que me estás muestrando! Bueno, se van... Ustedes no... La próxima clase, oiganme bien, la próxima clase va a ser sobre el sexo. ¿Cómo se determina el sexo? Mira, el profesor, así como usted trajo un carajo para que uno viera... ¡Un carajo no! ¡Un fisiculturista! ¡Un carajo que hace de esa valla! ¡Un chamac! ¡Un chamac! Así de que entre a la mujercita para no hablar del sexo. Bueno, pues vamos a traer una joven fisiculturista para que ustedes vean. ¡No, no, no! ¡Se está bien eso, hermano! ¡Eh, qué! Mira, la próxima clase va a ser... La próxima clase... Atención para que estudien desde ahora. La próxima clase va a ser sobre... Sobre la determinación del sexo... ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡MAZABRE! ¡ ¡ VAZABRE! ¡ VAZA EL exoticices! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VAZABRE! ¡ VOZDU隔azza! ¡quisar de la muerte! ¡Voque, vázame! ¡Voque! ¡Voque tú, vázame! ¡Voque, vázame! ¡Voque! eso es todo gracias por estar aquí deja tu like, comenta síguenos en nuestras redes sociales arroba acus tv